Vamos en esa mitad, ¿eh? Tu parecida, de nuestras ilusiones, ninguna es la mar en ti, por eso me sorprende tu parecida, tu voz no dice lo que en tu silencio, y el alma se me llena de preguntas, con demasiadas veces haciéndose en peda, junto a las negras y ayer me sumeran, con demasiadas veces haciéndose en peda, junto a las negras y ayer me sumeran. Ayer me sumeran, junto a las negras y ayer me sumeran, nadie se va porque sí, esa es la pura verdad. No sé qué es el silencio, el cielo en tu vida, buscándome en tu obra, como él. No sé qué es el silencio, el cielo en tu vida, callándome en tu alma, como él. No es fácil despertarse en la costumbre, tener que convencerse del olvido. Las manos y la boca, muriéndose de frío, cenizas en los lejos encendidos. Las manos y la voz muriéndose de frío, cenizas en los leyes encendidos Así como inventando algún misterio, me dice simplemente que me dejan Mañana por la noche cuando nadie te vea, bajamos el palato en un heladero Mañana por la noche cuando nadie te vea, bajamos el palato en un heladero Nadie se va porque sí, esa es la pura verdad Yo sé que tu filé, el nieve es un joven, buscando una ilusión, una flor y hueva Yo sé que tu filé, el nieve es un joven, cayó el despertar y el nuevo amor Ohhhh